Y yo creo, si no calculo mal, estamos arrancando el cuarto año que estamos con este grupo de profes y bueno, de a poquito cada vez más involucrados con el club, con el sentido de pertenencia así que bueno, estamos trabajando, acomodando el predio, limpiando la pileta para, si Dios quiere, el fin de semana que viene, este no, el otro, ya la pileta está a disposición va a depender mucho de cuánto esfuerzo hagamos, está siendo un poco pesado con el calor pero somos muchos trabajando y eso es lo bueno Obviamente, más allá de la pileta, que en algunas semanas la temporada fuerte arranca con la Colonia y con los chicos, ya muchos se preguntan, bueno, qué pasa con las piletas, cuándo van a abrir se está trabajando, bueno, me imagino que de su lado ya poniendo todo para que arranque de la mejor manera Exactamente, la Colonia tiene fecha para el 18 de diciembre, fue lo máximo que lo podemos estirar porque no se sabe qué va a pasar con las clases, aparentemente hasta ahora es hasta el viernes 22 si no me equivoco, y arrancar el 22 es medio difícil, o arrancar el lunes después de la navidad también Aparte, a una semana terminar el año Sí, sí, no tiene sentido, así que la fecha propuesta es el 18 de diciembre, a partir de ahí 8 semanas y bueno, inscripciones abiertas, el mismo grupo de profe trabajando ya con un poco más, más aceitado diría yo, y con muchas cosas nuevas Profesores que ya hace años que se conocen, que cada uno con su laburo después se fueron amoldando al club policial, eso también llama a la gente y decir bueno, sobre todo a los más chicos que van creciendo pero siguen teniendo edad de Colonia bueno, ya vamos con esto porque sabemos que a los profes los conocemos lo tenemos en las escuelas, imagino que eso también es una facilidad Y la verdad que se hace muy fácil en ese sentido porque los profes que trabajamos tenemos una predisposición terrible en gimnasio, en escuela durante el año, en invierno, cruzas a chicos que te preguntan cuándo empieza la Colonia viste que ellos tienen una inocencia muy linda y bueno, estamos muy contentos estamos en el mismo grupo de profes trabajando Alejo, Lucio, Maru, Ori, Jime tenemos nuestra maestra jardinera que es Kari, Kari dice y bueno, vamos a contar con nuestros ayudantes que son los que están estudiando así que está todo encaminado faltan los últimos detalles y bueno, cuando sea el 18 hacer una buena apertura y de ahí en más trabajar para brindar todo el movimiento todo el movimiento de los chicos mucha salud te provoca la Colonia son tres horas seguidas donde el chico está sin celular sin pantalla interactuando, desgastando y bueno nosotros brindamos ese servicio el día de mañana cada chico que va a la Colonia sabe lo importante que es en la salud así que los padres lo saben y bueno, estamos acá preparados En la parte de infraestructura ¿Cómo lo viste al club este año? Bueno, hace poco lamentablemente se dio la noticia de que bueno se había prácticamente destruido una parte de un tinglado o un galpón que tenían ahí yo no sé si ustedes lo usaban o no pero después en la pileta ¿Cómo la viste? Bueno, la pileta la pileta está está como la encontrás cada vez que la ponés en funcionamiento lo estamos trabajando en ella limpiándola lijándola para pintarla y después empezar a llenarla así que el club policial es un club de verano estaba la academia trabajando en el club y bueno estuvieron nuevas nuevas puertas abiertas y hicieron un muy lindo trabajo una muy buena conexión así que ahora lo acomodamos lo pintamos y y estamos listos para alargar En cuanto a la inscripción ya están los precios están las tarifas ¿Dónde se puede ver? ¿Con quién pueden consultar? Pueden consultar en la en el Instagram de la Colonia del Club Policial las edades son de 3 años o a partir que el nene deja el pañal hasta los 12 sería todo lo que abarca jardín y primaria las inscripciones están abiertas la Colonia tiene un costo de este año de 35.000 pesos es un costo muy accesible la verdad que si te pones a pensar y lo dividís por los 40 días de Colonia son 800 pesos por día con todos los beneficios que tiene una temporada en la pileta creo que es muy accesible en la pileta que tiene una consejera aún a partir de Yahudi